Con el permiso de la Presidencia. Adelante, diputado Caro. Compañeras y compañeros diputados, no hay nada bueno en este dictamen. Es violatorio de los artículos quinto, vigésimo octavo y ciento veintitrés de la Constitución de nuestro país. Cuando escucho los argumentos de la Cuarta Transformación me doy cuenta por qué acaban con las escuelas de tiempo completo. No quieren que la gente se eduque, no quieren que la gente sepa, quieren mantener al pueblo en la ignorancia para tenerlo eso como único canal para poder gobernar. Es falso que todos los mercados se tengan que regular. Es un disparate que estemos promoviendo este argumento y que digamos que este es un mercado que ha funcionado de manera con pros y contras y que ahora lo quieran ustedes poner al servicio de unos cuantos. Es falso que sea este dictamen para beneficiar a los trabajadores. Es una iniciativa para beneficiar y dar seguridad jurídica a los más ricos, a los banqueros, a los propietarios de grandes empresas que se dedican a vender bienes, a quienes ya están vendiendo por internet, a quienes ya están vendiendo por nómina y a quienes abusivamente venden electrodomésticos, muebles y otro tipo de factores necesarios para el desarrollo de las personas en sus hogares. Las empresas más abusivas y más agiotistas son las que van a beneficiar con esta iniciativa. Es falso que se beneficie a todos porque a partir de esta iniciativa van a restringir a las clases medias que sólo van a poder aprovechar el 45 por ciento de su sueldo para poder crecer en el desarrollo de su economía doméstica. La seguridad se las van a dar solamente a las financieras y a los banqueros. El fondo de todo esto hay que describirlo concretamente. El objeto que ustedes persiguen es poner los pocos ingresos de los más pobres en manos de los más ricos. ¿Por qué hace esto, Morena? Lo están haciendo porque se están quitando la máscara. Son los chalanes de la oligarquía. Son los traidores del pueblo. Son vendepatrias. Son neoporfiristas. Son neoconservadores. Una pareja que quiera crecer con deudas va a encontrar que no puede hacer ya lo que hacen las familias mexicanas. Una, el hombre, la mujer, destina sus recursos a la manutención y la otra parte de la pareja se endeuda. Y así llegan a créditos hipotecarios, así compran sus muebles, así se hacen de un carro. Ya no lo van a poder hacer porque esta medida ya no les va a dar esa posibilidad porque ustedes están buscando que sean los banqueros, las financieras los que tengan seguridad jurídica y que no tengan riesgo en sus ganancias. Una persona pobre, una persona que gana entre cuatro y ocho mil pesos, tendrá que ir a la tienda de raya cada quincena y ahí le van a entregar solo lo que le sobró de su salario violentando la Constitución. Se han quitado la máscara. Chalanes de la oligarquía.